¡Suscríbete al canal! ...y un vehículo de una empresa de seguridad privada. Las autoridades municipales ya llegaron aquí al lugar de los hechos. Se va arribando también personal paramédico del Cuerpo de Bomberos para revisar al conductor de la motocicleta. Habría resultado lastimado a consecuencia del fuerte accidente entre la motocicleta y un vehículo de seguridad privada. El vehículo se encuentra aquí asegurado también momentáneamente por las autoridades municipales... ...a fin de deslindar la responsabilidad correspondiente. Aquí está este golpe que presenta, es este vehículo. Presenta el golpe en el costado derecho. Y bueno, aparentemente la persona no está lesionada de consideración... ...pero sí es el personal paramédico del Cuerpo de Bomberos quien está llevando a cabo la revisión correspondiente... ...para evitar pues alguna lesión posterior. Son paramédicos de la ambulancia B-64 al mando del paramédico Refugio Palomero... ...los que han arribado aquí al lugar de los hechos. También se encuentran los elementos de la patrulla PB-286... ...así como oficiales del Departamento de Tránsito quien están tratando de que ambas partes involucradas en este accidente... ...traten de llegar a un acuerdo entre ellos para evitar que el caso sea remitido a la fiscalía. Es esta motocicleta marca Honda Cargo del tipo 150 en color rojo con placas de Jalisco... ...la cual presenta daños en la parte delantera. Y es en este cruce, en el cruce de las calles de Veracruz y Orquídea, aquí en la Colonia Floresta... ...donde se registra este accidente vehicular. Afortunadamente, bueno, no son lesiones considerables... ...pero sí hay daños tanto en el vehículo de dos ruedas como en el vehículo de seguridad privada. Y es el momento en que los oficiales del Departamento de Tránsito están tomando conocimiento de estos hechos... ...ocorridos aquí esta tarde, aquí sobre la Colonia La Floresta. Soy Adrián de los Santos, Noticias PB. Los dejamos con esta imagen de esta movilización... ...a consecuencia de este accidente. Un momento más le llevaremos mayor información a nuestra página de Internet de Noticias PB. Muy buenas tardes.